El embajador de Italia, el embajador de Alemania, gente de otros países que ha estado viendo esto y que van seguramente a difundir con su gente, en su tierra, las cosas que vieron acá. Una actividad donde además ayer se eligió la Flor del Pago, sociedades nativistas que están mostrando su historia, su creación. Emotivo, una ceremonia muy emotiva, la elección de la Flor del Pago, donde no necesariamente se elige por belleza, se postula gente, chicas que entienden de tradición criolla, de tradición gaucha, todo eso se evalúa. Y después, en un ambiente con fraternidad, en una noche espectacular donde llegaron más de 35.000 personas, realmente es un evento que para mí me quedará en la memoria. Hace bastantes años que no venía, me llevo realmente la mejor imagen. Fiesta de la Patea Gaucha, aquí está Cuarembó.